Te conozco de hace poco, pareciera que fue, ay, 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 te adoro, ay, 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 qué miedo da amar, sí. Me conoces siempre, para ti es esa norma, y aunque me has contado poco, a mí me hace falta poco más, que sea. Tú y yo, yo y tú, qué hermosura. Tú y yo, o al revés, la locura. De cualquier manera que lo pongas, yo seré tu novia y tu novia. ¡Gracias!